Detrás de esta puerta hay decenas de jóvenes. Son inmigrantes indocumentados que residen en este centro de detención de Woodland, que recientemente estuvo bajo una estela de incertidumbre. No sabía si se continuaría con sus puertas abiertas, pero representantes del condado de Yolo votaron a favor de extender ese contrato. Muchos residentes asistieron a la junta de supervisores ante la preocupación sobre qué pasaría con estos jóvenes. Según representantes del centro juvenil, la mayoría de los menores tienen entre 14 y 17 años de edad y, según autoridades de inmigración, están ahí por estar acusados de crímenes o representan algún riesgo. Se planea cerrar este centro por problemas de no tener suficiente personal y varios incidentes de enfrentamientos. Sin embargo, organizaciones que abogan por los niños dicen que mantenerlos encerrados no es la solución. Tracy dice que esos jóvenes necesitan un ambiente de familia y se preocupan que no estén recibiendo recursos necesarios para ayudarlos. Esta facilidad es una de las tres en este país que tiene un contrato federal para proveer un sitio seguro para estos jóvenes inmigrantes. Además, aquí solo hay 24 espacios para estos menores hasta que oficiales decidan su futuro. Luego de extender este contrato, la junta de supervisores aceptó 2.2 millones de dólares para continuar operando, el doble de su presupuesto actual, que se usará para emplear un médico, un trabajador social y siete trabajadores adicionales para aumentar la supervisión. En Woodland, Susana González, Somos Noticias Telemundo.